Recibió proposiciones de todo. Durante el mes y medio que la periodista mexicana Lidia Cacho Ribeiro estuvo en España en La primavera de 2019 tuvo ofertas laborales en medios de comunicación, ofrecimientos para instalarse en la Academia, propuestas de consultoría en derechos humanos pero, lo que la autora de los demonios del Eden no esperaba, fue el ofrecimiento que personalmente le hizo la vicepresidenta del gobierno de España, Carmen Calvo, asilo político. Ver las disculpas públicas del Estado mexicano a Lidia Cacho foto, internet asilo reveló Lidia Cacho el pasado martes. 16 de julio durante la entrevista en vivo que concedió para el programa radiofónico El dedo en la llaga, de El Heraldo Radio. A pregunta expresa, la activista dijo a los conductores Adriana Delgado, Alberto Tavirá y Gabriel Bauduco que, por el caso Mario Marín y Camel Nacif, el gobierno español ofreció asirarla con el objetivo de proteger su vida. Foto. Alberto Tavirá prácticamente una semana después, alrededor de las 18.30 horas del domingo 21 de julio 2. Sujetos allanaron el domicilio particular, que la periodista tiene en Puerto Morelos, Quintana Roo. Según la alerta emitida al día siguiente por la Asociación Defensora de Periodistas Article 19 robaron equipo de trabajo y material periodístico altamente sensible, además mataron a una perra que protegía la casa y otra fue envenenada. Se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión. Ofrecen asilo político a Lidia Cacho. Foto. Instagram. Expertos en seguridad, consultados por la periodista después del allanamiento, aseguran que iban por ella. Y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar. Twitter. Ofrecen asilo político a Lidia Cacho. Foto. Twitter en su cuenta Twitter arroba Lidia Cachosi. Con más de un millón de seguidores, Lidia compartió una fotografía. En la que aparece con una playera que tiene la leyenda y 8.220. No más pederastas, no más corrupción, no más impunidad y 8.221. Escribió en la red social, por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de derechos humanos el poder conlleva responsabilidad social. A los que me amenazan les digo, aquí nadie se rinde justicia niñez primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.